Desde el día sábado, domingo, lunes y martes, no habrá dinero disponible en los cajeros. Recién el día miércoles van a hacer la respectiva recarga y esto genera inconveniente, ¿no? En la gente que por las fiestas quiere sacar dinero para poder salir y poder festejar y compartir con la familia. Pero les damos algunas soluciones. Las soluciones que les proponemos son las siguientes. Nos informan que se puede extraer dinero en las distintas YPFs, principalmente en la que está ubicada en la calle Güemes y La Madrid, como así también en las cadenas de supermercados y también en las cadenas de farmacias. El monto estipulado, el máximo que se puede sacar es de 5.000 pesos. Hasta 5.000 pesos vos podés extraer dinero desde estos lugares en caso de que no cuentes con efectivo y que no haya en el cajero automático. Otra información que tenemos también es que el día 31, como así también el 24, no habrá tensión en los bancos. Esto es en el cajero humano, así que hay que estar atentos a todas estas recomendaciones que les estamos dando para que se queden tranquilos, ¿no? Para que puedan pasar una Navidad en familia, tratando de compartir con sus seres queridos y contar con efectivo que lastimosamente es un bien necesario. Gracias por ver el video.